¡MÚSICA! 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 Y tiene un acumulado de 13.700.000 partidos en todo el mundo y un promedio de gol de 0.02 goles por partido. También en los tiros de esquina es bastante alto, tiene mucha fuerza, mucha defensa. Recomendado a Stecchielini. Vamos con el número 6. En el número 6 tenemos a otro de los chetados de la Serie A, el italiano lateral derecho de la Roma, Alessandro Florenzi. Este jugador, la posición inicial es lateral derecho pero vamos que tiene estadísticas de un medio centro. Tiene 85 de ritmo, 79 de tiro, 78 de pase, 82 de regate, 76 de defensa, 76 de físico. Vamos, es completísimo. Lo puedes poner como medio centro y creo que va a funcionar bien. De hecho, creo que hay una carta de Footbeard Day que salió nueva que es MSI. Es una maldita locura de carta. Y vemos que este solo tiene un precio de 4.400 monedas en PlayStation y de 5.000 en Xbox. Pero vamos que está chetado que tiene 14 millones de partidos en todo el mundo y un promedio de gol de 0.03 por el partido para hacer un lateral derecho. Está muy bien, muy recomendado hasta el Florencio. Y vamos con el número 5. En el número 5 tenemos a nada más y nada menos a El Central que metió el gol para eliminar al Barcelona de la UEFA Champions League. El Central griego de la Roma, Costas Manolas. De los más chetados en lo que respecta a centrales, podemos decir normales de El Juego porque tiene 80 de ritmo, 86 de defensa. Y 83 de físico. Es una maldita locura este central. Y vemos que solo tiene un precio de 6.500 monedas y 6.600 en Xbox. Y tiene una acumulada de 15.500.000 partidos en todo el mundo y un promedio de gol de 0.02 goles por partido. La verdad es que este Manolas al principio me encantaba mucho. Lo tenía en mi equipo y casi que no lo logro sacar hasta que conseguí un central mejor. Vamos con el número 4. En el número 4 tenemos a el delantero belga del Napoli, Dry Mertens. Este también está chetadísimo y tiene un montón de cartas IF. Tiene 90 de ritmo, 82 de tiro, 89 de regate, 79 de pase. Es un delantero muy completo. Lo puedes poner incluso como medio centro ofensivo porque tiene 4 de pierna mala y 4 en movimientos hábiles. Tan solo por un módico precio de 25.250 monedas en Playstation y de 23.000 en Xbox. Y vemos que tiene un promedio, un acumulado, perdón, de 18.600.000 partidos en todo el mundo. Y un promedio espectacular de casi un gol por partido, 0.74 goles por partido. Muy recomendado este jugador, incluso versiones superiores de su carta IF. Tal vez lo veamos en los TOTS. Vamos con el número 3. En el número 3 tenemos a el medio centro defensivo francés de la Juventus, Blaise Matuidi. Este jugador la verdad es que está bastante chetado. Tiene 78 de ritmo, 77 de pase, 76 de regate, 82 de defensa, 84 de físico. Un jugador bastante fuerte para taponar en el medio del campo y recuperar tantos balones. Que este podría decir casi que es parecido al Kanté, pero de la Serie A. Ahí vemos que tan solo tiene un precio de 16.000 monedas en Playstation y de 16.000 monedas en Xbox. Este jugador también tiene una carta IF que no está tan cara. La verdad es que se lo recomiendo porque tiene 18.900.000 partidos en todo el mundo. Y vamos que también mete goles. Que tiene un promedio de gol de 0.07 goles por partido. Vamos con el número 2. En el número 2 tenemos a la máxima bestia de la Serie A. El medio centro belga de la Roma, Raja Nainggolan. El jugador más completo del juego. Ya independientemente de los iconos. Tiene 78 de ritmo, 80 de tiro, 78 de pase, 82 de regate, 81 de defensa y 83 de físico. Hacia este jugador, un jugador muy completo. Y tiene una carta IF que supera todas las estadísticas por arriba de 80 que es una maldita locura. Tiene un precio nada más de 57.000 monedas en Playstation y de 39.750 en Xbox. Pero vamos, recomendadísimo este Nainggolan. Incluso la carta IF y tiene una acumulada de 21.240.000 partidos en todo el mundo. Y también mete goles porque tiene 80 de tiro y 3 de pierna mala. Y tiene un promedio de gol de 0.18 goles por partido. Es increíble Nainggolan. Vamos con el número 1. Y en el número 1 tenemos al lateral izquierdo brasilero del La Juventus. Nada más y nada menos que Alexandro de media 86. Este es un lateral izquierdo. La verdad es que muchos pro players lo utilizan. Porque tiene 86 de ritmo, 81 de regate, 81 de defensa y 84 de físico. Y la verdad es que yo lo probé pero no me gustó tanto. Pero sí he visto muchos videos en los que está muy chetado y recupera balones que da miedo. Pero tan solo tiene un precio de 48.500 monedas en Playstation y de 39.750 monedas en Xbox. Pero es el jugador más utilizado de la Serie A con 25 millones de partidos. Y tiene un promedio de gol de 0.03 goles por partido para hacer un lateral izquierdo. Está muy bien. Incluso tiene 77 de pase que es muy importante para salir jugando. Y esto es todo. Y bueno gente esto fue todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal si no lo están. Ya saben denle like, comenten, apóyennos. Vamos para los 100 suscriptores. Solo falta uno. Muchas gracias a todos. Espero que les haya encantado este video. Revientenlo las likes. Y nos vemos en el próximo con otra liga. Adiós. Adiós.